Hoy vamos a pescar aquí en esta belleza Aquí vamos Aquí está Aquí tengo A esta belleza Vamos Pico No se vaya para las piedras Ahí viene Aquí está Agarrao Precioso Miren que bello Hermoso Este es el primero Este sigue siendo muy pequeño para comérselo así que hay que echarlo para dentro Ok Vamos Vamos No 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 Gracias por ver el video.